Hay que ver que eres inútil. No sabes distinguir todavía entre un café y un té. Ya llegaron nuevos clientes. Tienes toda la vida aquí. Anda a atender, muévete. ¡Muévete! Señorita, por favor. ¿Qué deseas? Sí, tráigame un café. Grande, con leche y bien caliente. Ya se lo traigo. Gracias. Aquí tienes, señorita. Yo solicité un té y me estás trayendo un café. No, no, yo estoy segura que escribí un café grande con... Por favor, llámame al gerente. No, por favor, yo se lo cango. No se preocupe. Llámame al gerente. Hágame caso. Sí, ¿o qué? ¿Qué está pasando aquí? Señor, lo que sucede es que yo me di un té y la señorita me trajo un café. Entonces, hay que ver que eres inútil. ¿No sabes distinguir todavía entre un café y un té? Dame acá. Mujer, tenías que ser inexperta, perezosa. Ajá. Así te quería ganar. Yo soy la detective Juliana Lerner. Y estoy aquí porque soy contratada para agarrar pruebas donde usted está maltratando a las mujeres de Estudio Calderón. Se te acabó el juego, comisales. Ya no vas a maltratar más a las mujeres. ¿Cómo estás? Sí, voy a la bodega y regresa. Bien. ¿Pendiente? Nerea, ¿cómo me puedes traer un jugo de lobo de la? Toma el dinero, ¿cuál? Sácalo, sácalo, sácalo. 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 Tranquila, tranquila. Todo estará bien. La moncada, ven a mi zona. Te espero. No, no, no. Báñate. Sí. Hola. Hola. Soy tu vecina. ¿Tú estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Segura? Porque escuché unos gritos muy violentos y subí corrientes. Ah, no, estás bien en el televisor. ¿La televisión? Sí, es que mi novio se pone muy bien. Estoy nervioso, pero tranquila, ya, a él se le pasa. No he llevado un momento, que no puedes aceptar eso. Tienes que dar el primer paso, él no te puede tratar así. ¿Qué está pasando aquí? Él es la vecina, vino a pedir algo. Ah, sí, ¿qué cosa? Mire, señor, por favor, respeto, que estoy siendo muy educada con su compañera. Ah, ya está en mi casa, yo hablo como yo quiera, ¿ok? Señor, no me grite. No me grite. Un grito más y te hablo a la policía. Ah, sí. Llama a la policía, ¿cuál? Soy la detectiva de la radio y voy a llamarla de inmediato. Ay, por favor. ¿Y tú qué estás grabando? ¡Ap! Espera, ¡ap! ¡Apre la puerta! ¡Apre! Hola, vecina. Hola. Quería darte las gracias, porque tenías razón. El primer paso es aceptar el problema. Es un placer ayudarte. Oh, I'm just a girl living in... ¡Ah! ¡Lárgate de aquí! No, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Tranquila, soy policía. Estoy buscando tu identificación, estás a salvo. Gracias. Tenemos otro caso, Guerrero. El sospechoso va por tu calle. Copiado. Tranquila, ya viene por nosotros. ¡Ey! ¿Me la abogás tú? ¿Me la jurado? Eso no es problema tuyo. Yo me meto en lo que no me importa. ¿Pero quién eres tú, Val? Soy la detective Guerrero. Y tú estás pillado. Andando.